Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Comienza una nueva semana y aquí ya lo tenemos todo preparado para intentar echar una mano a quienes buscan trabajo. Y a los que necesitan resolver dudas sobre sus derechos y deberes como trabajadores. Muy buenos días a todos. Dudas tan importantes como, por ejemplo, qué nos puede pasar si nos damos de baja voluntariamente de nuestro trabajo. O, por ejemplo, también qué requisitos debemos reunir para poder solicitar el subsidio por insuficiencia de cotización. Bueno, pues para nosotros y nuestros asesores sí que lo tiene y después del sumario, porque es una consulta que nos hacen muy a menudo, les vamos a explicar por qué. Titulares y comenzamos. ...de la lista de parados. Bueno, pues si les vale nuestro consejo, no seguir inscritos como demandantes de empleo tras agotar la prestación es un error total y como ya hemos hecho en otras ocasiones, les vamos a explicar por qué. Estar dados de alta como demandantes de trabajo no podemos acceder ni a los cursos que imparten los servicios públicos de empleo ni a otros muchos que, por supuesto, también son gratuitos. ...de las becas que se ofrecen a los desempleados. Muy bien, pero la demanda de empleo debidamente renovada será el único documento oficial que acredite que estamos en el paro. Que estados dados de alta tendremos más probabilidades de encontrar trabajo porque, uno, algunas empresas acuden a los servicios públicos de empleo a buscar trabajadores, a través de Internet y en algunas comunidades autónomas, incluso también por teléfono. En fin, que mantener dada de alta la demanda de empleo no cuesta nada y solo tiene ventajas. Y nosotros ahora, a lo nuestro que es intentar que muchos de ustedes se den de baja, pero porque encuentren empleo. Estas son las primeras ofertas de la mañana. Vanessa estaba en paro y buscaba trabajo. Carlota tiene un obrador y necesitaba una dependienta con muchas ganas de aprender. Las dos son nuestras buscavidas de hoy y seguramente nunca se habrían conocido si no hubiera sido por un programa de empleo que premia, con ayudas a fondo perdido, a las pequeñas y medianas empresas que contraten a desempleados. Ya han ayudado a colocar a 3.000 personas y esperan llegar a las 10.000. ¿Quieren ver cómo funciona la cosa? Bueno, pues muy atentos ahora a los que quieren opositar o acceder a una bolsa de contratación porque abrimos ya la primera agenda de empleo público de la semana. Una agenda que trae ofertas del Banco de España, de las Cortes Generales y del Ayuntamiento Navarro de Corella. Si se les ha escapado algún dato, ya saben que en nuestra sección de cursos y convocatorias, que está en nuestra web, los tienen todos, www.rtv.es barra que hay trabajo. Y también lo pueden consultar directamente con nuestros teleoperadores en el teléfono gratuito 900 400 700. Y ahora seguimos con las ofertas de empleo. Muchísimas ocasiones los trabajadores tenemos dudas sobre nuestros derechos y deberes y lo recomendable en estos casos es consultar con un experto. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Reservicio Público de Empleo Estatal, que hoy va a solucionar sus dudas. Empezando por Malika, que nos llama desde Melilla. La familia le da un poco igual. Pues muy atenta, Malika, que se lo va a explicar todo Fernando muy bien. Buenos días, Malika. Buenos días, tres años. ¿Eh? ¿Perdón? Que de la otra, hace casi tres años ya. Sí. A ver, desde el momento que se te reconoció el subsidio, nosotros ahora, para reconocerte una nueva ayuda familiar, un nuevo subsidio de desempleo, para poder acceder posteriormente, y se le va a contabilizar para acceder posteriormente a una posible ayuda, a un subsidio de desempleo posterior, pero lo que tiene que hacer ahora para poder acceder a... ¿De acuerdo? Venga, gracias. Venga, ánimo y adelante con la búsqueda. Vamos a seguir con otra consulta, la que nos hace Félix, desde Valencia. Nos ha escrito, tiene 57 años, ha cotizado 41 años y 20 días, los últimos siete como autónomo, lleva 15 meses en paro, tiene dos hijos de 28 y 21 años, y el mayor cobra una pensión de incapacidad de 600 euros mensuales. Nos pregunta si podría acceder al subsidio para mayores de 55 o algún otro tipo de ayuda, y de no ser así, ¿qué periodo mínimo necesitaría cotizar en el régimen general para acceder al subsidio? Los últimos siete, creo que eran seis o siete, como autónomo, cumple ese requisito, y el único problema que era la modificación que hubo en el año 2012, y entonces... Por tres meses. Eso es. Bueno, pues desde aquí también le vamos a desear toda la suerte del mundo. Y pasamos ya a la consulta que nos hace Lara, que nos ha escrito también un correo, desde Madrid en este caso. Nos cuenta que desde hace más de cinco años trabaja en el Servicio Madrileño de Salud como personal eventual. En enero tendría que renovar su próximo contrato por tres meses más, pero en febrero nos cuenta que tiene que cambiar de residencia a otro país por motivos personales. Si al firmar el cese avisa previamente de la no renovación, nos pregunta si tiene derecho a cobrar prestación por desempleo, y si la perdería al marcharse de vivir a otro país. A ver, la base de poder percibir prestaciones por desempleo es un cese en la actividad laboral... ¿Voluntario o involuntario? Ay, perdón, perdón. Se considera un cese de carácter voluntario. Vale. Se considera siempre un cese de carácter... Bueno, pues Fernando, más claro imposible. Muchísimas gracias, como siempre. Pues nada, feliz Navidad y que disfrutes del mes. Antes de irnos, medio minuto para recordarles que todo el empleo que hemos presentado lo tienen en www.rtuve.es barra aquí trabajo. Que en total son 275 oportunidades para muy distintos profesionales, pues como auxiliares de farmacia, ingenieros de zapatos o agentes de servicio técnico. Bueno, pues nos parece estupendo y ojalá que también les interesen las de mañana. Mañana, como siempre, a que ahora trabajo no se lo pierdan. Nos esperamos. Hasta luego.